¡No! Yo no sé por qué lo hace así, digo. Muy bien, es que es Saúl. Y el que está en el centro del monólogo, ese es Saúl. Ese me ha gemido como otro. Y el otro murió. Y él con la ciudad también detrás de su hermano de Dios. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Como presidente, yo vivo con nuestros hermanos de la gente. Lo dice el Señor. Yo no sé por qué lo malo que... ¿Para qué? ¿Para qué fuera peor la mano? Ah, porque el primero que dice, ¡Arróchese bien! ¡Ajúntese bien! ¿No es cierto? Muy bien, es que Dios bendiga a todo el cuerpo pastoral, ministerial, obispos, bendito de Jesucristo, sierva de Jesucristo y del Señor. Muchas gracias. Quiero manifestarles que, como supervisor, estamos a la hora. Y en el mensaje, yo le voy a decir a ustedes, que esto me gusta. Amén, gloria, aleluya. Esto me gusta. ¿Ok? Yo le bendigo, pues, le cuente, gloria al Señor, a la iglesia, gloria al Señor, que Dios le bendiga grandemente, y siempre estoy a la hora de cada uno de ustedes también. Gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria al Señor, con buzo y de costumbre, gloria al Señor, los mandos de piedra, gloria al Señor, es que cuando el pastor va a leer la Biblia, todo se pone de pie, gloria al Señor, pero con buzo y costumbre, no tengo sentadito, gloria al Señor, porque el pastor se va a levantar para irse para hacer plaza. Gloria al Señor. Sea el don con el Señor. Usted reverencia la palabra del Señor en esta tinta y del mosca, mañana, gloria al Señor. Muy bien, quiero traerle también salud de parte de la esposa, de la hermana Mita. Ella ha estado sonida allá, de una mujer orzada, trabajadora de los 18 años, mi hermano, no ha sejado para atrás. Salimos juntos, pero como ella está trabajando, ella no puede dejar el trabajo. Por lo tanto, dan otro saludo de parte de nuestra hermana Mita, Pacheto, mi herida esposa, de mis dos hijos, Jonathan y Saúl Antonio, y de mis cinco hijos. De los cinco hijos, y los estoy disfrutando como usted lo sabe a mí. Gloria a Dios. Por lo tanto, de parte de mi salud, mi expresión para ustedes también, de la iglesia, que por la gracia del Señor, me ha permitido pastorear en el pueblo de Río Grande, en el barrio Martica, comunidad Monterey. Allí estamos, haciendo el baño, llevando al rebaño, cada noche, cada momento, a comer pastos frescos, y buena agua. De parte de la Junta, de nuestra iglesia, cordial saludo para cada uno de ustedes, y ambiente grande, comunidad de Monterey, que estamos a razón de Dios. Para compartir con ustedes, el día que usted vaya a el colegio de vacaciones, recuerden, hay un supervisor, hay un pastor, que desearía hablar de el colegio, porque a mí me me encantaría mucho. Gloria al Señor, vele por allá. Gloria al Señor. Bien, inmediatamente, vamos a entrar en la exposición de la palabra del Señor. Gloria a Dios, alabanza a Jesús. Felicitarnos, así también, nuestro hermano Véctor, Ojeda, gloria al Señor, compañero, y ministro, gloria al Señor, de esta grande causa, que Dios le bendiga, grande bien. Bien, busque su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7. Jeremías, capítulo 20, versos 7, 8, 9 y 10. me han dado un montón de tiempo, pero yo voy a hacer lo más breve posible, porque el informe que ustedes, que se presentó, por eso que avisó el obispo Angulo, ese informe yo lo leo en completo, y ese informe, pasé a conmigo para reparar, el de este distrito de mi humano. Bien, el de que el simbánico, ahora tengo metido en la cabeza, porque cuando salga de aquí, el grupo es el simbánico. Y eso es un informe que lo tengo grabado. O el canto, si yo lo voy a predicar, le voy a predicar a un liderato de esta iglesia, de este distrito. Pero voy a detener a mí. Dice así la Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me seduiste, oh Dios mío, y fuiste seducido. No es fuerte, y fuiste que yo. Me venciste. Cada día, he sido encarnicido, cada cual según la de mí. porque cuantas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrontar, para afrontar y explicarme cada día. Y dije, oiga bien, y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, no obstante, había en mi corazón como un fuego al diente, metido en mis huesos. Aleluya, gloria a Jesús. Traté de sufrirlo, de sufrirlo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, de todas partes, denuncias, denunciémoslo, todos, todos mis amigos miraban mi claudicaría, quizás se engañará. Y decían, y prevaleciéramos contra Él, y tomaremos de Él nuestra venganza. Repito nuevamente, y no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego al diente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Señor Eterno, y todo poderoso, te adoramos, y te da por toda la gloria. Toda la gloria es para ti, Señor Eterno Dios, permite que esta linda y hermosa tarde, de que tarde, Señor Eterno Dios, la gloria tuya sea manifestada, Señor y hogar, la gloria tuya sea manifestada, Padre Eterno, en el oído, Padre Eterno, en la mente, en el corazón, y de cada uno de tus hijos, Padre Eterno, oh Padre Eterno, que el liderazgo de todo este distrito, Señor Eterno Dios, es fierta, Señor, oh Aleluya, en el corazón, la mente, el oído, Padre Eterno, Aleluya, pon tú la dulzura, Señor Eterno Dios, Aleluya, oh Padre Eterno, y que tu palabra en esta hora, Padre Eterno, fluya, Padre Eterno, Aleluya, para tumbar la frera, Señor Eterno Dios, tú o tu palabra, fluya, oh Espíritu Santo, Aleluya, fluya, conforme a la necesidad de tu pueblo, en esta hora, Padre Eterno, en tus manos, encomiendo a cada uno de nuestra vida, oh Jesucristo, tu amado, te lo suplicamos, amén, Señor, amén, gloria a Dios, puede sentarse, gloria a Dios, pastor, es que siento que el micrófono está en el centro de alto, el, el, el que está caro de entregar con su vida, a ver si me lo va a dar un poco, porque es que estamos mal, a la verdad que, desde que el Señor me llamó, yo estoy hablando, eso no se ha detenido, ahí va a hablar un poquito, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, ahí, 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 ah, a todo el liderato, a todo el liderato, de este distrito, Nueva Inglaterra, quiero unificarte, sencillamente, que va, a exponer la palabra, entrega la pastoral, en el 1977, eso quiere decir, que Dios me dio el llamado, a los 15 años de mi vida, y a los 29 años, este servidor entró, a la pastoral, recibí el llamado, a los 15 años, y recibo la pastoral, a los 29 años, y ya mi hermano, tiene 65 años, y no me he dejado, de exponer, no he dejado, de enseñar, la bendita, palabra, de Dios, gloria a Dios, alabanza, alabanza, del ministerio, Dios me ha ido, ubicando, poco a poco, sin prisa, porque Dios, no tiene prisa, mucho menos, tengo prisa, yo, por tanto, con la experiencia, pastoral, y en las inquietudes, que nos envuelven, a nosotros, como pastores, o como líderes, yo traigo, hueco nueva, que a lo mejor, ya usted sabe, pero que hay que entrar, a recordar, para ver, donde nosotros, estamos, parados, para saber, hacia donde, nosotros, nos, dividimos, para saber, el buen destino, de parte de Dios, para la vida, de nosotros, como líderes, como pastores, del rebaño, del Señor, la Biblia, nos enseña, en el libro, de Gatas, capítulo 1, y verso 15, 15, pero, cuanto, agradó a Dios, que me apartó, desde el vientre, de mi madre, y me llamó, por su gracia, voy a definir, voy a definir, rápidamente, el término, lo que usted, un día, recibió, que fue, el llamado, usted, como líder, recibió, un llamado, usted, como pastor, recibió, un llamado, usted, como ministro, recibió, un llamado, usted, como maestro, recibió, un llamado, usted, o gloria al Señor, aleluya, en toda función, que envuelve, el ministerio, de la iglesia, tuvo que haber, un llamado, pero, antes de ese llamado, viene, lo que se conoce, el primer llamado, donde, fue, estaba, cuando el Señor, tocó, la fibra, de tu corazón, y de tu mente, y de tu nombre, y de tu nombre, del Señor, posiblemente, estuviste, perdido, posiblemente, estaba, en los callejones, en los cúneos, donde gloria al Señor, posiblemente, estaba en la barra, posiblemente, estaba, en otro lado, ese principio, del llamado, para mí, es muy importante, ¿sabe por qué? Porque, a mí, me llamó, de la banca, de la iglesia, a mí, me llamó, de la banca, y me dijo, de haber, del tan, faliseo, dentro de la iglesia, el Espíritu, del Señor, de haber, faliseo, con la iglesia, mi padre, era, pastor, y fue, pastor, y muchos, lo conocen, por el hermano, manso, el hermano, cristóbal, o cristóbal manso, nos, nos educó, por el camino, y por el sendero, que hasta el día de hoy, todos mis hermanos, están sirviendo, del Señor, y somos, 16, con el Señor, y 17, y todos, estamos sirviendo, y Dios, que es mi reina, por los días, que es mi reina, que es mi reina, tenemos, el Señor, no, y el Señor, todo lo que se le llama, la cosa, gloria, del Señor, de la iglesia, todas las bandidades, desde la alta, la seta, gloria, del Señor, pero él enseñaba, y yo estaba muerto, un fariseo, dentro de la iglesia, de la iglesia, porque me paro, porque van a vender, de la iglesia, gloria, del Señor, acostado, carajo, en mi, hacia la misericordia del Señor, aprendí a comer el libro, aprendí a comer la Biblia, aprendí a funcionar, gloria, del Señor, de la iglesia, pero nadie, me la podía pasar, porque yo estaba, puesto un fariseo, dentro de la iglesia, del Señor, en esta linda y hermosa mañana, yo quiero llegar, a ese llamado, que llegó, tu vino, tal vez, a ti, también, lo que yo quiero decir, para que el doctor, diga, que el pastor, lo visto, manso, gloria, Señor, dijo, algo, gloria, al Señor, que usted, también, ya te pide, otras cosas, gloria, al Señor, y no pude entender, porque no estaba, escuchando, cuando nosotros, hablamos, lo que significa, el llamado, es el destino, que Dios tiene, para nuestra vida, aleluya, todos ustedes, son evangélicos, son cristianos, en algún momento, te has preguntado, cuál es el destino, que tiene Dios, para mí, en estos caminos, te habrás preguntado, eso, alabanza a Dios, o está simplemente, tu escaño, esperando, que venga el profeta, y te ponga la mano, sobre la cabeza, y te diga, tú no tienes mi misterio, o tú no tienes mi misterio, no, mañana, vamos juntos, gloria al Señor, usted a reconocer, nosotros, reconocer, el destino de Dios, para nosotros, porque, el primer llamado, que llegó a tu vida, Él marcó la ruta, de tu destino, el Señor del Cielo, es que hay otra cosa, nueve, aleluya, 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 pero cuando la hay, amando, te falta de Dios, y Dios llama a uno, Dios tiene dos propósitos, gloria a Dios, y Dios como pastor, yo como ministro, yo como ministro, y Dios como ministro, si el poder del Señor, aleluya, no puede perder, la perspectiva, cuando el Señor, todo loco, en el corazón, en la mente, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz, en la gloria de Dios, cuando nosotros hablamos, el término, llamar, nos llamó, en el famoso video, gloria al Señor, la interpretación, que se le da a él, potencia, pasión, voluntad, de Dios, potencia, gloria al Señor, pasión, y voluntad, de Dios, si el que me llamó, a mí, y lo llamó, a usted, me acabo, a los propinitos, a ti, gloria al Señor, aleluya, ay, que me dudo, nos llamó, con pasión, gloria al aleluya, puso algo dentro de ti, puso la fuerza dentro de ti, como usted, el Espíritu Santo de Dios, llegó a su vida, arrancó a su vida, y te dice, hijo, ahora es el camino, vamos caminar por ese camino, el buen, el gran lugar, vamos, vamos a hacer, el gran lugar, todo el mundo, el lugar, el sitio, el nombre del Señor, aleluya, ahora, vamos a preguntar, a nuestro Dios, aleluya, es el estilo, el Señor, de no estar en una banca, sentada, aleluya, el Cordero de Dios, pero nosotros, buscamos gloria al Señor, lo que puede, el llamado que Dios, nos mató, nosotros, como líderes, podemos afirmar, gloria al Señor, que el llamado, que llegó a tu vida, una vez, fue verdadero, genuino, del Padre, que te dio, el cielo, no, al Señor, aleluya, gracias, Jesús, el que tiene, estudios, seculares, el que tiene, la gracia, de pegar, con las partes, marciales, el que tiene, el estudio, de pegar, con bubos, PVC, o plomería, o el que tiene, la gracia, de haber estudiado, ser, la electricidad, o perito, el que te insisto, o el que me viene, y me decía, si usted, estudió, seguramente, ser maestra, y usted, es maestra, si usted, aunque lo estudió, pero tuvo que ir, al tercero de examen, para hacer un buen, tropeo, no, tropeo, tropeo, lo que irían, los camiones, y la autopista, todo eso, que nosotros, que hemos estudiado, y nosotros, en su infinita, misericordia, quiere, que nosotros, desarrollemos, nuestra vida, en contorno, o en todo, con lo del Señor, de lo que usted, sí, sabe, yo no soy flamero, le pongo un tubo, cualquiera, pero como que es el tubo, sin pega, sin pega, eso es lo que es mal, pero yo no estudié la batería, si le pongo, el cable de la eléctrica, donde está mi hermano, donde está mi hermano, ahí está mi hermano, si le pongo, el cable de la, es que nos odia al Señor, a la salud, y por ese tubo, de cable eléctrico, lo que sale es agua, eso es mi hermano, cierto, hermano de sube, eso es mi problema, porque yo no estudié, electricidad, odia al Señor, de verdad, pero cuando yo cambio, el modelo, odia al Señor, y le tengo que coger, los tujuelos financieros, a usted, que todavía le pasa, no va a ir, porque la razón, te explica, sabe algo, que entonces yo, yo sí, estudié la contabilidad, odia al Señor, entonces me cuero, gloria al Señor, bajaste gloria al Señor, desde el uno, gloria al Señor, hasta el infinito, buscando, creando, los hijos, los financieros, gloria al Señor, gloria al Señor, de eso sí, yo sé, de finanza, sí, yo sé, porque esa área, yo me muevo, gloria al Señor, porque eso fue lo que estudié, pensé, gloria al Señor, en mi función celular, y quiero manifestar, gloria al Señor, que desde aquel trabajo, no viene un numerado, gloria al Señor, ganando buena plata, gloria al Señor, y aquel trabajo, y el Señor, no es algo, ¿sabes? que lo voy a decir ahorita, para que no te estés creyendo, que nuestro Dios, aquí, no gloria al Señor, nuestro Dios, el tráminoso, gloria al Señor, porque al alto, profundo, gloria al Señor, gloria, es potencial, que nosotros tenemos, porque hagamos estudios, gloria al Señor, y enviamos a nuestros estudiantes, a que para las universidades, y estudien, la pregunta, aquí, no me voy a hacer, para que mandamos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, a las universidades, de todo el mundo, ¿para qué? para que seguramente, aquí hay un conocimiento, pero ese muchachito, que una vez, estuvo corriendo, en la banca, en las bancas de la iglesia, por gloria al Señor, empezó a ser joven, gloria al Señor, del mundo, y usted como pastor, le dijo, ve a la universidad, que te viene, gracias para entrar a la universidad, tú puedes cruzar, de la universidad, y se fue a la universidad, y usted lo limitó, ¿con qué propósito, usted lo odientó? yo no me imagino, que usted lo odientó, con el propósito, de que el pueblo, para atrás, gloria al Señor, van a tener en su iglesia, un buen profesional, pero el caminar, gloria al Señor, dio tropiezos, y más tropiezos, y no regresó, a la iglesia, pero sabe algo, que lo que vale es, la intención, la consejería, que le dice, porque un día, donde él se encuentre, y vuelva al terreno, de la convicción, con Dios, de arrepentirse, y vuelva a ese Señor, vuelve tan seguro, que su trabajo, su consejería, no fue en malo, gloria a eso ya, de verdad, gloria al secreto, aleluya, por tanto, gloria al Señor, es muy importante, nosotros, ustedes, y nosotros, como líderes, entender, el poder, el liderazgo, ojalá, que nos haya amado, Dios a nosotros, aleluya, por Dios, si usted no es feliz, haciendo lo que hace, esto significa, que lo que está haciendo, no es su llamado, mire, 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 me ganó, un mundo, donde yo trabajaba, gloria al Señor, y un día, el jefe, en contabilidad, el SBA, me dice, oye, salud, gloria al Señor, siento rumores, de que tú te vas de la compañía, y de dónde, y quién te lo reveló, que yo me iba de la compañía, quién te lo reveló, que yo me iba, yo estaba, gloria al Señor, haciendo todo, gloria al Señor, aleluya, porque a lo que Dios, me había llamado, y cada día, se vendría, gloria al Señor, aleluya, era como algo, gloria al Señor, aleluya, y cuando llegó el momento, donde yo le dije, al Señor, me rique como un muño, que en paz descanse, oh, gloria al Señor, jesuita, de la iglesia, acónica, gloria al Señor, en el mano, salmí, de arsivo, gloria al Señor, yo le dije, sabe una cosa, no estás creyendo, que yo me acuerdo, pero mañana, yo vengo para mí, y decirte a mí, con una cantita, de que yo le voy, hoy yo lo vi en líderes, hoy yo lo vi en gloria, al Señor, aleluya, y cuando yo le mantiné, a mi jefe, gloria al Señor, al otro día, llegué con la cantita, bien afiada, para que me dieran, todo lo que tenía acumulado, que yo me iba, él me dice, de verdad, todavía no creo, en la carta, que me estás dando, bueno, si tú no crees, en la carta, que te estoy dando, pues toma, 17 hojas de plano, para la iglesia, que vos vas a construir, y tú, un donante, tú eres un donante, como eres, como eres, lea lo que sea, a ojaros, planos, planos del Señor, de todo el proyecto, 18, 19 hojas, este es lo que hay, y al final, lo que el Señor, cuando yo vine a mi jefe, en medio de la hora, que tú estás loco, lo primero que me dijeron fue, mira, pastor, lo primero que me dijeron fue, y de que tú vas a vivir, de la sorprendente, de la iglesia, y de que tú vas a vivir, y yo retiré un poquito, de la iglesia, y yo le dije, saber una cosa, que usted, que ustedes los católicos, nunca han aprendido, gloria al Señor, ahorrar por fe, la caminar, gloria al Señor, aleluya, yo le voy a soñar, pero el Dios, que me encamó, que me encamó, y todo el momento, de mi corazón, él está llamando, para una impresa, para una impresa, porque a mi iglesia, la impresa fue que, tuve que construir un santuario, un viejo monstruo, en el pueblo de Carolina, y yo no me estoy matando, ya está loco, ya está loco, ¿eh? Me dijeron, me dijeron, me dijeron, medio millón, de dólares, en el pueblo de Carolina, y los que son de Carolina, saben que el centro, del pueblo de Carolina, es sola, turística, lo que se hace, hay que ser los viejos, oigan bien mi iglesia, el que me llamó, lo del Señor, sabía lo que hacía, yo no tenía que dar, ni el Cristo, yo no tenía que dar, ni el Cristo, a mi Señor, Él me enamoró, lo del Señor, y todo lo que tenía que hacer, era obedecer, Dios mío, Dios mío, en el hidrato tuyo, en el hidrato tuyo, no me iba a obedecer, Dios mío, en esos poquitos medios que ha dado, a lo cual están diciendo, que usted, usted fue la carga de tu hermano, bendito Dios, alabanza, y el que ha cambiado, y se ha levantado, en la turba, del cristianismo, y con los cristianos, amados, y después, y ha cambiado allá, todos los chobos, mal agradecidos, mal agradecidos, y yo se la canto, como dijo el pastor, de los viejos que él, y yo se la canto, como yo digo, aleluya, bendito, se acepte, hecho, uno viva, yo le invité, yo le vi al Señor, a la iglesia, y me dijo, el pastor, ¿cuánto usted tiene para darme? Ay, se equivocó, él no me tenía que preguntar eso, el pastor, ¿cuánto usted tiene para darme? Me voy a decir una cosa, el que viene aquí, tiene que venir por ver, si tú no puedes estar en la actividad mía, ¡no venga! Tan sencillo como eso, pero, en su momento de dolor, en el propienzo, apareció por la iglesia, yo tenía una actividad, gloria al Señor, lo que se conoce, un festival típico, gloria al Señor, en el pueblo de Carolina, profundo para la iglesia, gloria al Señor, y allí apareció Hernández, gloria al Señor, el pastor Hernández me dice, a todo el que viene a la actividad, y yo le dije, a todo el que viene a la actividad mía, gloria al Señor, cántatela, o de la melodía, yo tengo buenos músicos, si te quieren pegar a la música, o si te quieren pegar a la música, o si te quieren pegar a la música grabada, con eso no es el problema, y el que viene a la actividad, empezó a hablar, empezó a cantar, mire mi hermano querido, él no dijo que me lo pene, él no me lo pene, me dijo, ¡haz por la de su vida, lo que usted está haciendo, y merece! ¡Gloria, aleluya, alabanza! Pero hoy no tiene mi iglesia, líderes de este distrito, si usted no ha pedido haciendo lo que hace, esto significa, que lo que está haciendo, no es su llamado, su llamado, está relacionado, con la pasión del Señor. ¡Gracias, tío! Mira, oiganme a ustedes líderes, le puede preguntar a cualquier persona, que me volvió predicando, en el 1977, que todavía Saúl Manso, Santiago, sigue predicando, con la misma dinámica, en el 77, hace casi 37 años, o 38 años, yo no he perdido nada. Yo no he perdido nada, me lo pene, me lo pene los pastores, o los líderes, que han adquirido la humanidad, hasta el día de hoy, Dios no, os ponga al Señor, en su misericordia, no pierda lo que decía, a la humanidad de Madrid, a mi no me la pene, 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 a mi no me la pene. Hay alguien especialista, a mi no me la pene, a mi no me suele la presión, para contrarme a lo que la persona, va a tirar, ¡uh! Tiene un tal de pinche, pero el Señor, me la pene, no me la pene, la persona, el sistema, no me la señalaba, todo seré, mi Dios Señor, que lo que estoy haciendo, hago con pasión, ¡Aleluya! 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 aleluya al castellano de la noche nosotros veníamos en el Espíritu gloria al Señor y bajamos a la vida con la miloria esto es una pasión por lo que Dios ha muerto en tu vida aleluya ¿sabes lo que es un niño comerse un mantecado? como el niñito cuando usted llega gloria al Señor aprovecha y te dice papá abuelo quiero ir ¿qué tú quieres? quiero mantecado y cuando usted toma el vaso mantecado solamente experimente la cara que pone cuando Cristo llegó a tu vida tú estabas hambriento y siliento cuando Cristo penetró a tu vida tú estabas hambriento no solamente necesitaba un mantecado gloria al Señor tú necesitabas algo especial del Espíritu que tenía el abuso y yo pregunto desde la noche ¿tú te ha dado cómo está funcionando? mi hermano sabe que desde que yo tenía catorce años mi papá me compró me compró un clarinete mi papá parece que había notado pero el hermano manso parece que había comprobado que aquel muchachito que estaba allá de la banca había que ponerle algo y yo empecé con un clarinete vendido que está en el caso de mi papá pero que mucho hizo mi papá con aquel clarinete de mi hermano al día de hoy esta es la bocadita donde yo estoy ahí yo tengo un tenón un sasomón un tenón un sasomón y le damos la guitarra cuando la música no me llega había algo y pues la causa no llegara ¿verdad? por supuesto pero no hay un calento de mi gloria del señor esta noche el culto de oración va a estar sin la música esta noche el culto de oración va a tener música porque el patón va a tomar la mirada y el patón va a cantar como a todos los músicos de la iglesia el Dios me da a todos gloria aleluya aleluya ahora avanza que lindo de barabanzo a Dios y me dio a todos músicos por la gracia del señor uno está aquí en Virginia es el maestro de la música y el cárnico de la iglesia se debe de ser y el otro es el pianista de la iglesia gloria del señor de lucha de los adores y ya el directo sabe tocar la batería tiene ocho años gloria al señor y ya sabe tocar la batería gloria al señor que se debe de ser después de la batería gloria al señor en otras palabras cuando el pasión gloria al señor Dios lo puede de todo pero si yo empecé con la música gloria al señor mi ganeo era otra vez mi ganeo era ayudando a mi papá gloria al señor en la música de la iglesia y en la iglesia hay un amor grande de esos ejércitos gloria al señor al otro lado estaba tu hermano conmigo con la guitarra y al otro lado aquí con la guitarra pum 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 nosotros mismos mis queridos hermanos cuando acabamos las cosas o tu nombre al señor tiene que haber la pasión dentro de los latos o para sanar la competa o para sanar el bandero o para los padres o para el señor no es que no que el pentecito bendita sea la misericordia del señor el señor me dio la gracia de aprender la música pero quiero manifestarte que ese no era mi ganeo aprendí la música porque detrás de todo un mes día estaba el llamado para ganar gente para el ritmo de los cielos para tolear la iglesia venga cuando el llamado por Dios toda la honra es de él porque Dios oiga mi compañero Cristo porque Dios es el que honra nuestro ministerio y usted ha aprendido y ha enseñado que la honra y la gloria que avanza es para que los sacó y el de la tiniebla y el llamado a la luna de mi sangre que el Cristo Jesús es el que honra en tuya sea la misericordia de tu Dios nunca estaremos como un hombre haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios para nuestra vida por esta razón hay muchos hombres que han dejado el callado han dejado el reír y se han ido a hacer lo que antes ha sido oiga mi compañero yo me diga que tu hermano es que nosotros nos recordamos de usted cuando militaba gloria al Señor y entraba por aquí la puerta a la casa del reverendo en todo el manzo seguro que sí gloria al Señor y él viene o con la cena de la república de mi cama y cuando él salía nuestro padre decía verdaderamente eso es un hombre de Dios gloria al Señor aleluya oigan bien yo he robado aquí un chavito me crié dentro de la iglesia pero oigan bien 15 años en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 4 nadie puede tomar la honra porque Dios es el que da el que hace el llamado por el Señor de lo que usted va a hacer en la vida del Señor ¿cuántos son super detentes? ¿cuántos son por el trípode de prima? ay no me digan lo que todos los maestros dicen ay pastor porque usted no me cambia yo le digo ¿para qué te pasa bien? ¿para qué te pasa bien? ¿entiendas? ¿quién es que te pasa bien? ¿qué? pero un secreto pastor es un secreto es un secreto pastor es un secreto es un secreto bien yo en la iglesia pastoreate 23 años en el pueblo de Carolina y 9 y 3 que fui a ayudar a otro pastor es más gracia yo nunca pastor nunca he venido hermanito ahora yo nunca he venido el privilegio de decirle a esta hermana hermana usted viene para ser super intendente yo nunca le doy esa gracia de decirle hermano yo tengo el señor que el señor viene para mí para ser super intendente el señor me dice que para ser maestra yo no quede aquí esa gracia que lo diga el señor usted que la tiene que la doce pero oye no bien nadie en la iglesia me puede decir que el pastor me puso y de aquí yo no me pongo no porque yo no pongo a nadie sabe que los pone adentro la misma iglesia con el mandato de Dios no, 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 no no me voy a señalar aquí no me voy a señalar ¿quién me puso a ti? ¿fui yo? no, si eso fui yo tú tienes excusa para conmigo pero vete a la iglesia que fue el que te nombró por valor vete a la iglesia pastor que se bailaba de la iglesia y le digas a la iglesia iglesia ya que estoy cansado ya que estoy cansado de ser maestro y la iglesia le dice si está cansado métete a la madal y empieza a decir al Señor que se lleve todo el cansancio que tú tienes desde tu acotamiento métete a la lento gloria al Señor porque mi hermano porque me ha dado un poco dominoso gloria al Señor yo no señalo y le enseño a nadie y los otros pastores que tengo le digo a usted yo tampoco le he señalado pero hermano Marcia yo no me dice pastor pero como usted lo hace es que cuando Dios me llamó él iluminó mi corazón y me dice saca la iglesia todos los que están ahí tienen llamados todos los que están adentro tienen llamados el Señor mismo o el corazón y se señalen ellos gloria alabanza los otros pastores saben que tienen que hacer lo que tienen que hacer pastor está por acá el superintendente que este esposo que no le permito como propuesto a la iglesia a mi esposo que no sea el superintendente escuela bíblica bien clave específico y si te dice que quieres ser maestra y lo digo tú tienes la gracia de Dios para ser maestra no hay que hacer maestra es otra palabra que es que nos dice hermano cuando nosotros aclamos gloria al Señor aleluya de la honra de la gloria cuando Dios llama gloria al Señor Dios sabe lo que hace el destino Dios no lo conoce pero a mí se debe caminar nosotros como ministros nos han mirado de que nos llamó y ahí me se ve el pastor y dice yo estoy cansado hay pastores ya que han caminado y han corrido una basta o un basta caminando pastor está cansado yo reconozco que el cansancio tiene que llegar a la vida ah Saúl Manso tiene 65 años y ya yo tengo la orden del Padre de Dios que no voy a sufrir si usted gloria al Señor cuando Dios lo llamó lo puso como pastor vitalicio acá usted y Dios yo personalmente gloria al Señor yo no me pongo vitalicio gloria al Señor y seré un vitalicio sin funciones gloria al Señor porque el Señor sabe que he caminado más de la mía he caminado más de la mía he caminado porque él he caminado y el Padre de Dios se está hablando si yo no puedo empiece a trabajar gloria a Dios alabanza cuando lleguen los años tú puedas decir verdaderamente al Dios que es el Padre de Dios no me acordaré más no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre no os llame abier mi corazón como un fuego evidente metido en sus huesos oye 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 yo no voy a hablar más de ti es cuestión de tiempo pastor ¿no vengo? cuestión de tiempo yo no voy a yo no voy a hablar más de ti porque todo lo que yo hablo yo estoy hablando que hay violencia no estoy hablando que la gente está mal yo estoy hablando ¿y qué está haciendo la gente? la gente me pedía la gente de abusar de mí ellos están abusando de mí aleluya y el corazón empezó a abusar aleluya aleluya pero él decía es que no puedo dar esto porque cuando me llamaste hay algo dentro de mi corazón dentro de mi fibra gloria al Señor aleluya el aire gloria al Señor es posible a ti gloria a Dios yo no puedo dejar esto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya oigan los inversos hay personas que tienen los problemas de mí ustedes me dicen yo me voy a decir yo me voy a decir que otro reír de rebaño que otro vile que con la su hija yo me voy de aquí antes de que te vaya tiene que pederte con Dios y decirle Señor mira lo que me está pasando yo me voy a decir bien yo me voy a decir 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 ¿dónde está? hay se me quedó la llave en Puerto Rico dame una llave en tu carro ¿cuánto trae? ¿cuánto trae la llave en el carro? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acuérdame dentro de la llave dentro de la llave que hay aquí todos ¿cuántos hemos perdido la llave del vehículo? pastor ¿a qué ya mira que el vehículo usted se refiere porque a mi mano la se me ha perdido el llamado que Dios perdió la llave del llamado que Dios perdió posiblemente la dejaste en algún lado que el Señor te está diciendo vuelve a mí coge la llave busca la llave y si no aparece yo tengo una llave juega para mí levántate vuelva Señor porque ando 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 camino ando todavía pero ¿cuántas han perdido la llave mi hermano? a ver que está como dicen por ahí que la llave de la casa se refiere imagínate la llave espiritual la llave de la motivación la llave del chamano de Dios mi hermano alabanza Señor esto es de un mundo exilio limpio y hermoso no vea Dios salve que cuando nosotros gloria al Señor cuando la gente pierde la llave gloria al Señor la llave del llamamiento cuando Dios es de amor gloria al Señor yo te tengo que decir gloria a Jesús ¿cuál es el amonto de los pastores? ¿cuál es el amonto de los pastores? ¡juego! pero mi gente antes del jueves antes de estar acá había un pastor la huelga un asistente diácono de la iglesia rotina de Nahuabo y su papá tiene las tierras al lado de las tierras que yo tengo allí en la raza y él llegó ahí buscando donde su papá había puesto el punto ya en las cuerdas de Caterno yo le dije mira traíte bota viene el poder para abajo desde el chito en el chito en la capacidad de la grada a la hora de la grada está el punto donde finca de tu compaje muy bien ahí va el final es que está pero ¿sabes lo que me dijo él? inmediatamente empezamos a hablar y yo le digo están yendo a la iglesia y yo le digo al tonto yendo a la iglesia que bueno yo tirando si quiera la hueca al tonto yendo a la iglesia casando pero aquí se hace casar y aquí la iglesia está llena la iglesia va a un chito en Nahuabo vamos a hablar de Nahuabo vamos a hablar de tal vamos a hablar de esa gotita y me dice pastor dice no lo mismo que está pasando mi iglesia que te va pasando la iglesia aquí contesto pastor y que lo que te está pasando diría es que te acabo hay que la gente que tiene se cae en la iglesia y él es el que abre con la finanza de la iglesia y él sabe lo que me está diciendo es que los hermanos se nos fueron seis familias seis familias seis familias que fueron ¿a dónde se fueron? aquí en Estados Unidos ah pero no te acuden hermano hermano pero se vinieron pero se vinieron para venir y está para allá venido venido nos tira para allá y le darían mano nosotros no tienen amor por mi hermano relación con mi hermano que evitó aleluya porque allí aquí está mi hijo gloria y lo que están pidiendo y lo que está pasando aquí yo le dije yo le dije se le fueron y después se le dije a mi hermano me ha dado una cachetada pastor pastor tú vas a entender tú vas a entender me ha dado una cachetada ese hombre cuando se le dije para atrás se le fueron unos diez más dólares pero me alegó hubo que diez más mil dólares y no había mil dólares mensualmente y religiosamente es el primer sobrecito que llega hay que hablar por eso ¿verdad? ¿de los que no me ha dado una iglesia? esos son como dicen esos son buenos alabanza pero hay ese don del Señor esos son buenos hermanos esos son buenos hermanos esos son buenos buenísimos el mío no para que gloria del Señor pero no te acuerdas de mi querencia hermanos cuando nosotros gloria al Señor empezamos gloria al Señor a denuncir a denuncir hermanos imitamos no olvidamos de nuestro hermano mi hermano cualquier hermano que se nos va a la iglesia usted lo está contando con un billete que se fue de su iglesia usted lo puede con un billete que se fue de su iglesia pero si nosotros estamos conscientes del llamado de estos dos se van cinco se van cuatro se van y aparece un montón de gente gloria al Señor aleluya y aunque que tenga cinco pesos en el bolsillo aunque te tenga cinco dólares en el bolsillo no te lo da Dios te lo sigue multiplicando y los cinco dólares Señor aleluya en cinco mil pero que no está pasando es cuando usted y yo gloria al Señor aleluya estamos envueltos en lo que se llama el llamar y luego perdido la bendición de Dios y hay veces que nosotros empezamos con un buen respuesto a Dios ya Dios no está conmigo ya Dios me ha abandonado ¿qué pasa? y decimos a la esposa esposa ¿qué pasa? estás orando estás orando pastor mire estás orando pero se te ha desconchuflado la forma de tu ir a orar ante la presencia de Dios porque eso se viene parece que estás orando pero no estás orando nada ¿qué pasa si no quiere creer? oye bendición del Señor y hay veces gloria al Señor que empezamos como venía con el Dios todo poderoso pero la Biblia dice que Dios le dio no es no es prepara el arca y aquel hombre gloria al Señor aunque la Biblia broteó por invierto aunque aquel hombre se tambaleó para atrás con todo lo que tenía que tenía se tambaleó su mente que yo repare un arca que yo prepara un arca por favor pero aquí no hay un río ni eso hay aquí no hay una playa y me está diciendo que prepara un arca arriba en la trapechina verde monte no puede ser ooooh mira mi cielo sea obediente yo te digo que prepare el arca porque yo odio odio al Señor odio a destruir este mundo esta tierra no con fuego no es con fuego que voy a destruir no voy a destruir con agua tanto tampoco que llores agua si Dios se tiene agua no se lo dejamos aquí aquí nunca lo vieron no se lo dejamos aquí oiga pastor oiga líder hay veces que nosotros nos podemos acelerar a Dios y a pelear con Dios por algo que lo tenemos que pelear porque Dios conoce el propósito de la cuartidad que ha traído Dios prometió Dios prometió que lo que nos puede necesitar al cuerpo pastoral a los participados del territorio es el mal y eso y eso yo vine a que supervisar y ahí está mi hermana representante de la junta que no le preguntara ¿qué es lo que yo voy a supervisar? volvió la cabeza loca se le volvió la cabeza loca ¿qué es lo que yo voy a supervisar? ¿qué es lo que yo voy a supervisar? pues mira ¿dónde está la hermana de ocasión? ¿no? mira la hermana de ocasión me entregó un fondo y dijo pasalmente 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 lo vi ya marco yo lo vi yo lo vi pero hay algo inquietante que ya que santo hay algo importante que ya hay que ver ese informe que esté invitando al cuerpo para que haga que mire es aún es aún es aún ¿quién fue tu maestro en el seminario? ¿cuál? en donde que me dio el Señor me pareció así en donde me dio el Señor en lo divino de Dios él sabía que yo comía una Biblia él sabía que yo me estaba comiendo el nombre pero lo comía como quiera y fui a parar como maestro del seminario en el 77 entré a la pastora ya yo era un maestro cuando Dios me llama